Ahí vienen caminando mis amores Con la manito Y ya próximo a subir a la sillita Se nos viene una subida Se ve por ahí Y los molinos también nos van saludando Saludos Hola Hola, ¿qué tal? Buen camina ¿Cómo suena el viento? ¡Madre mía! ¡Mijo! Bebe casi dos años ¿De dónde eres? Quiero una foto Sí, ahora Cuando termines tú, no hay problema ¿Matecito? ¿Matecito? ¿Mano? ¿Cómo se llama eso? Tractor Mira, ¿te gustás? ¿Eh? ¡Qué grande! ¡Guau! Camión o tractor ¿Viste? Grande, grande Buen camino Bien Aquí vienen unas nenas Anda a saludarlas Anda a saludarlas Buen camino ¡Hola! ¡Hola! Buen camino ¿De dónde vienes? ¡Soy de Chile y Argentina! bueno si dios quiere no sé si estamos filmando estamos ingresando a muy bien dificultoso filmar mientras el sol golpea en nuestras cabezas aquí vamos cantando el teo que va animando unos amigos de donde son where are you from australia the both yes italy he's 23 months 23 months y él van mi la sacca very cute yes thank you de que pasa italian y todo a mi y melbourne melbourne está disfrutando monton, he enjoy a lot and he's very social with all the people with all the pilgrims all the time take the hand and give a smile his gifts are smiles to all the people and he said, buen camino, say buen camino Teo, buen camino, a ver, como dices buen camino? no, dices no, pero muchas veces dices mino, no? bueno estas fueron unas historias charlando con unos compañeros de peregrinaje el de australia y ella de italia, así que hacemos un breve micro vídeo de mi pequeño peregrino las aventuras de Teo en el camino de santiago en el camino de santiago